Si el día de hoy el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puede contar que está vivo, tiene que ver sin duda con el vehículo en el que viajaba, el blindaje que traía, por supuesto. Omar García Harfuch, según lo que dicen, era de nivel, no sé si era 7, si era 5+, no lo sé, pero precisamente para hablar de este punto, vamos a hacer contacto con los expertos. Arturo Ávila, uno de ellos, nuestro colaborador habitual, es experto en seguridad nacional, y el ingeniero José Ramón Abram, que es director de Abate Autos Blindados, que fue precisamente la empresa que blindó la camioneta en la que viajaba Omar García Harfuch. ¿Cómo estamos, mi querido Arturo? ¿Cómo estamos también? Mucho gusto. Bien, Paco, muy buenos días, por supuesto. Pues sí, como tú bien lo has mencionado en el transcurso de la mañana, las investigaciones detallan que se trató de un acto premeditado de violencia extrema, realizado por un comando en donde participaron 28 personas, al parecer. Por supuesto, los atacantes contaban con un arsenal que incluía lanzagranadas, cinco fusiles Barrett, 34 armas largas, siete granadas de fragmentación, 96 cargadores y miles y miles de cartuchos. Y Paco, aún con todo este arsenal que traían los delincuentes, y al recibir 415 disparos durante el ataque, García Harfuch salió con vida, lamentablemente en un hecho muy grave que resulta insólito. Por supuesto, hubo factores que incidieron, hubo fallecidos, hay que decirlo. Y bueno, uno de ellos es la pronta respuesta de sus escoltas y amigos de García Harfuch, que actuaron como un escudo protegiendo la vida del secretario, y murieron como verdaderos héroes, hay que decirlo. La rápida llegada también de la policía capitalina al lugar contribuyó a causa de la ubicación, es un lugar de rápido acceso. Y por supuesto, otro elemento muy importante fue el nivel de blindaje BR-7 de la camioneta, que si bien es cierto, fue penetrado, hay que dejar muy claro que con el tipo de armas con el que se disparó, con el que contaban los delincuentes, Paco, como el Barrett, por ejemplo, hubiera sido inevitable que se perforara. Y Paco, como tú sabes, tengo una de las empresas más grandes de blindajes de México, tú mismo has visitado y has estado ahí, llevamos muchos años en este sector, y bueno, al menos los buenos nos conocemos, por eso está aquí con nosotros mi colega y amigo Ramón Abram, que nos va a platicar, por supuesto, por los detalles de la unidad que blindó para el secretario Omar García. Muy buenos días, querido José Ramón. Buenos días, Arturo, buenos días, Paco, muchas gracias por el espacio. Y pues aquí, atendiendo este asunto de suma importancia y queriendo dejar un poquito más claro para todas las personas que nos están viendo cómo funciona un blindaje de este tipo y de este nivel ante una situación como esta, la que se enfrentó el día viernes pasado. Ante lo sucedido, es importante conocer el nivel de blindaje que tenía esta camioneta, era un nivel 5+, como bien dices, Arturo, conocido como un blindaje 7 dentro de las normas europeas. Este blindaje está destinado a detener municiones hasta de fusil R-15, que es un equivalente a un 7.62x51, son armas de alto poder. José Ramón, ¿esa es todavía más arriba que el barret o es más o menos el mismo calibre? No, está por debajo del barret. El barret excede por mucho la norma de este nivel de blindaje. Sin embargo, siendo afectado por ángulos de tiro, distancia o inclusive a veces hasta la carga de la pólvora, puede llegar a detener uno o dos impactos de barret. Sin embargo, hasta hoy no hemos tenido acceso a poder revisar la unidad para poder dar un diagnóstico si fue o no impactada por una de estas armas y a qué grado. Ahora, una de las cosas, y se lo pregunto a los dos importantes también en un blindaje, es que el vehículo se pueda mover para que tú puedas tener tiempo de reacción, supongo. Es correcto. El vehículo ante una emboscada de estas es difícil y los momentos pasan muy rápido, pero se busca la protección del radiador, la protección de las llantas en su momento, la protección de ciertos accesorios de la unidad para evitar que sea detenida. Aquí sabemos que todo sucedió muy rápido, no tenían por dónde pasar hasta donde se ve. José Ramón, desde tu óptica y en tu experiencia, ¿cuál arma podría haber sido la que recibió los tres disparos Omar García Jarfush? Pues aquí claramente fueron mucho más impactos los marcados dentro de cualquier norma y conociendo la gravedad de los posibles atentados, pues se trabaja con los mejores materiales. La camioneta fue impactada con diversos calibres, sería muy difícil para mí decir con cuáles fue impactado el secretario, hasta no tenerla para inspección dentro de nuestras instalaciones y dar un diagnóstico un poquito más claro. Arturo. Paco, hay que decir algo que me parece muy importante. Un fusil Barrett, por ejemplo, .50, como el que se encontró en el lugar de los hechos, está diseñado para poder penetrar blindajes militares. Es decir, la norma ya ni siquiera aplica la europea, ni siquiera aplica la norma NIJ. Estamos hablando de una norma que se llama STANAC, y es por encima de una norma STANAC-3. Lo que yo creo que hay que mencionar es que efectivamente el factor más importante en un vehículo blindado es el tiempo. El factor sorpresa es algo que utilizan los delincuentes siempre para poder perpetrar un ataque como este, y mientras más tiempo dure el hecho, es mucho más factible que se retiren, tal y como sucedió, de tal suerte que el blindaje fue fundamental para poder resistir a pesar de la penetración y para que los delincuentes se fueran, por supuesto, del lugar. El fusil, incluso las mismas balas de 7.62x51, para los que estaba diseñado el blindaje, Paco, hay que decirlo, después de tantos impactos se supera la norma. La norma dice que los impactos no deben de superar tres impactos en un triángulo de una zona específica. Y bueno, por supuesto, fueron muchísimos más. La verdad es que viendo las imágenes que hace un momento estábamos poniendo en pantalla de la camioneta, pues primero felicitarlos, por supuesto, José Ramón. Creo que se hizo un buen trabajo y salvó la vida el secretario gracias a eso. Ahí tenemos las imágenes, son verdaderamente impresionantes. Los cristales, ¿cómo resistieron eso? ¿Qué tipo de cristales son, Arturo o José Ramón? Bueno, los cristales que se utilizaron, normalmente José Ramón trabaja igual que nosotros con las compañías más importantes que hay en el mundo, son cristales que llegan a medir 42 o 43 milímetros de espesor para poder llegar a cumplir con un nivel 5 o de la norma europea BR7, por supuesto. Son cristales que en ciertas tecnologías incluso pueden detener por encima de la norma. Hay un productor muy importante que se llama American Glass Product. Hay otros productores también como Isoclima, PG, algunos nacionales también, que han logrado, por supuesto, demostrar una calidad espectacular y han logrado, por supuesto, también demostrar que estamos preparados incluso también para poder soportar este tipo de embates, querido Paco. Pues, querido Arturo, como siempre, un gusto haber platicado contigo. Qué bueno, de verdad que hacen ustedes un trabajo tan profesional que eso permitió salvar la vida otra vez más de un funcionario público. Te mando un fuerte abrazo, querido Arturo. Gracias, Paco. Te abrazo desde la distancia, por supuesto. Y sí, hay que decirlo, Paco, hay un sector de blindaje muy importante en México representado por empresarios muy serios. Nosotros llevamos ya muchos más de 20 años en este sector y la verdad es que México está poniendo la cabeza en alto en los empresarios del sector de blindaje. Muchísimas gracias, Paco. Arturo Ávila, muchísimas gracias. Y José Ramón Abram se cayó la comunicación, pero vamos al clima. Gracias.